¿Qué tal? Bienvenidos a esta cosa política que hoy tiene unas pastillas para la memoria. Les tenemos un rosario de anuncios y promesas incumplidas en el año 2012. Les hablaremos de los proyectos que nunca fueron y arrancamos con la reforma pensional. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, nos había afirmado y reconfirmado que para esta época ya habría comenzado al menos el trámite en el Congreso. La reforma pensional se presentará primero a la Comisión de Concertación que reúne a las centrales obreras y a las organizaciones de empleadores, o sea los gremios. Se presentará en este mes y después irá al Congreso. ¿Ya quedaría para el siguiente año? Digamos, lo importante es empezar el trámite este año, sí. Hay otro proyecto que está aún más empantanado y se quedó en la era de los pica piedra, el Código Minero. Desde finales del año pasado, el entonces ministro de Minas y Energía dijo que esa era una prioridad para el gobierno y anunció la erradicación de la iniciativa en el 2012. Y aquí se requiere, primero, tener un Código Minero de estándar internacional que haga posible el desarrollo de la minería formal. Bueno, definitivamente la locomotora minera va a punta de pica y pala. Y la lista no termina. En esta cosa política también oímos a la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, hablar del Código Penitenciario. Una reforma fundamental para enfrentar la crisis carcelaria, un hacinamiento del 70% y una inminente interinidad en el INPEC, que en pocos días quedará sin director luego de la renuncia del general Ricaurte. Está siendo discutido en este momento en el Consejo Nacional de Política Criminal. Bueno, lo que sí parece es que la reforma carcelaria quedó presa en el Consejo de Política Criminal. No olvidamos la polémica reforma a la educación. El proyecto se erradicó, pero luego se retiró por la presión de los estudiantes. La idea era instalar mesas de diálogo con las universidades y buscar nuevas propuestas, pero ni lo uno ni lo otro. Mejor dicho, decidieron tomarse un descanso, pero el recredito se les alargó. Este proyecto no nos lo sacamos nosotros de la manga. De manera súbita llegamos nosotros al Congreso a erradicar un proyecto de ley de reforma a la educación superior. No todos los proyectos se quedaron guardados. Fue el caso de la reforma a la justicia. El gobierno presentó la iniciativa en el Congreso y le puso todo el empeño para que fuera aprobado. Pero, pero, ante los enormes micos que se colaron, el presidente Santos tuvo que convocar a sesiones extras para pedir su hundimiento. Esto sí, se los contamos de memoria, porque en política el pasado no perdona. Hoy le pido al Congreso, frente a todos mis compatriotas, que archive este proyecto. Para el cierre, los grandes proyectos que sí fueron en el 2012, porque no todas las luces de ese arbolito de Navidad están en rojo. El gobierno les puso el acelerador a dos proyectos que no podía aplazar, el fuero militar y la reforma tributaria, aunque este último todavía tiene la luz en amarillo, porque su discusión sigue a mil por hora en Cámara y Senado. ¡Gracias!